Buenas gente, soy Warchi, estamos aquí en un nuevo asiegue Estamos con RRA Vamos a meter unas cuantas tortitas con RRA Hace mucho que no juego RRA Bueno, en los directos y eso sí que lo voy jugando en medio y tal Pero hacía mucho que no subía nada con RRA Y me apetecía subir un poco de RRA La verdad, porque tiene mucho potencial Mucho sustain en la línea Se puede convear guay con los putos ultis esos que ahí Da gusto RRA, RRA mola mucho La verdad, así que Vamos al lío, voy a preguntarles que van Si van izquierda a derecha Para saberlo Vale, van izquierda Así que nosotros dos iremos a la derecha mejor Bueno, mejor me refiero a saberlo Para no confundirnos y liar la parda A ver Vamos a vigilar quien invadan Voy a mirar yo por aquí Es una premae de tres ellos Eso da un poco de miedo, pero No importa Hay que jugar finos y ya está RRA, Loki y Humbat Bueno La premae tampoco que sea de los más peligrosos del mundo Aunque un RRA y un Loki Se pueden combinar bien los ultis Lo mismo con Humbat Así que habrá que pillarse una Eji y un Bait o algo así Por mi parte al menos Porque soy Plan Dengue Vamos allá Uy, le haré yo esto primero Para que tanquee él A ver si se vaya para la línea Porque así ya me he cogido el buffo Y ya está Perfecto, llevamos bastante bien Voy a tirar un 1 para no perder el buffo de Speed Que es la pasiva básicamente Y bueno Vamos a ver que tal Pueden pillar, pueden pillar Creo que pillan Está pillando muchísimo el mono El mono puede morir Dios Suerte ha tenido el mono Pero bueno Se ha quedado ya calentito Y ellos no tienen healing Y nosotros sí Así que Y tenemos dos healings Realmente Con todo el sustain que tenemos nosotros Y ellos no tienen nada Buah Si se está muriendo este tío Solo con los minis ya Este puede morir A ver si lo doy ¡Sí señor! A ver si lo doy al otro ¡Toma ya! ¡Vámonos! Por Faena Perfecto, perfecto Buen early He comprado botas de Para comenzar Para empezar con Con mucha fuerza Y bueno Dos kills la verdad Es que es empezar con bastante fuerza Yo voy a vaquear ya Porque tengo que comprar stacks Al dos al menos No mucho más Y estoy bastante seco de mana Así que Vámonos de aquí ¡Uf! Buen comienzo Buen comienzo la verdad Que la verdad Es que el golpe al Jumbad ha sido muy justo Pero le he dado en el filito Y ha muerto Es lo importante Double kill ya Hemos empezado muy fuerte Pegándole duros Y ahora habrá que vigilar Con el combo del mono Más el kraken Porque eso puede doler mucho Estos no están coordinados Por eso Por T.S Son la línea Que no tienen Comunicación Así que La verdad es que pueden pillar Sin problema A esta gente Porque Yo que sé Es que ese Por ejemplo Poseidon es más blando Que la leche Yo creo que le cae Un ulti de Chackle Silencia Y el tío se muere solo Directamente Es que tiene muy poca vida ¿Dónde está mirando este tío? ¿Por qué mira para el lateral? No, le seguiré castigando Perfecto Aquí me he tirado ulti este tío Pero nada del otro mundo Voy a tirarlo en ulti Oh, lástima Me lo ha empujado Al otro lado del tío Pero muerto Igualmente Buen gang No, problem Vamos a darle al caño Dice sorry Porque ha tirado ulti justo Cuando yo tiraba el mío Pero Qué más da Aquí le está asegurada Y es lo importante Esta torre cae del tirón ya Buen comienzo de partida En esta línea estamos destruyéndolos Voy a potenciarme el uno Voy a tirar aquí Oh, este tío Este tío puede palmar aquí Bueno, sí puede palmar Vamos que sí palma Madre de Dios Qué daño Ups Uy, uy, uy Este tío puede morir aquí Perfectamente Oh, falla el golpe yo Creo que muere igual No, no Déjame Loki Oh, qué buen enlou Qué buen enlou Vamos Aquí, la healing Oh, sí señor Vamos, que muere ese también A ver Le doy ahí Sí señor Joder, estoy acertándolo todo Estoy inspirado Paqueamos, volvemos Y seguimos dando caña Joder No paramos de dar todo Estamos inspirados Seguimos Madre mía 7-0 ya No nos Aquí no nos mueve Tío, esto es como Yo qué sé, tío Fue una manifestación Aquí no nos mueve nadie Tío, ni Dios Toma, o torta Que le vuelvo a dar Tío, es que no fallo Tío Te ando lo todo Uf, no ha hecho ni falta Ese ulti, por Dios Bueno, vámonos de aquí Estoy pillando cachísimo Echar la cura Y seguimos El caso es que la otra La nox está en el otro lateral Ahí Haciendo de la suya Yo tengo stacks Vamos a ver si podemos robar Buffos Que yo creo que sí Porque Tiene que estar refauneado Todo Se acaba de escuchar al Loki A ver si está aquí Sí, aquí está Este tío muere Vamos que si muere No tiene ulti Cuidado más gente Dios, socorro A ver si escapo No, lo he muerto Pero ellos pueden palmar los dos Yo creo que palman Si te metió el Loki Ahí con el dos Vamos que sí palman Como mínimo Uno ha palmao ya Esto está de lujísimo Están pillando cachísimo Por todos lados La verdad Uf, están pillando cachísimo Ah, que buen comienzo de partida La verdad Contra una prima de 3 Yo tengo los stacks Estoy haciendo ya Para los segundos stacks Sabéis que en la sigue Me gusta hacer siempre el doble stack Y en 5 minutos de partida Vamos 11-1 Esto sí que es una sigue De las guapas Y sobre todo No es que estén ellos jugando mal Sino que estamos nosotros jugando finos Que es lo que más me gusta En las partidas Que haya Jugar bien Cuando juegas bien Te sientes cómodo en la partida Y vas mejor siempre Y eso es lo que está pasando Y es lo que me gusta Nos petal sigue Tendríamos que incluso petar El El mid Voy a coger ese Red Thanks Mira, esta gente está haciendo El centro Voy a ir para allá Estoy muerto Me he metido Para el lado equivocado Ese tío muere seguro Sí Poner el lobby A Muere Y esta tía está aquí luchando Contra el mono Va a morir Cerrada Yo creo que palma A ver Si se le activa el 3 Muy justo Muy justo Aunque llegaba Seloki Y todo porque esta gente Ha decidido ponerse a hacer Solos el centro Sin sentido Dices Si vamos bien en la partida No hagáis throws como eso Por dios ¿Por qué os ponéis a hacer el centro? Tío No sé No entiendo Tengo que comprarme un beat También igualmente Para el multi de mono Que me está jodiendo vivo Pero es que quiero Acabarme los cooldowns Cuanto antes A osculta Me refiero a los stacks Se me ha ido la pinza Toca ella Estoy muerto Totalmente muerto Me han desintegrado Dios Combo de triple ulti Para mí Bueno Tampoco que sea súper rentable Teniendo en cuenta Que han gastado 3 ultis Guau Que buena Ahí a Rataplana Lo ha hecho bien A ver cuántos pueden morir aquí No creo que ninguno Bueno Quizás ese sí Tiene mucha movement speed Encima Wicked Course Vaya torta Espérate que no se cargue más Rata corre mucho Pero él también Ahora activa el 3 o lo que sea Y yo creo que se lleva esa kill Guay A ver El otro la ha metido en el low Supongo Bueno Vamos al lío Sigo pusheando por aquí Habría que hacerse el centro El centro yo creo que es buena idea Ahora Tendrán que defender la izquierda Nada de decir Attack me viene A ver si vienen Estoy solo aquí Bueno Me lo he soleado yo Justito Pero me lo he soleado Así que Vamos a pillarnos Ahora si el bits Al 3 Para quitarnos Los útiles de mono y tal Y empezamos A taquear doble Ya Ese poseidor La verdad es que va a palmar De un kate Si le engancho Bueno No pasa nada Ahí tiro healing Para que aproveche A ver Uy este muere Perfecto Esto cae No pueden defenderlo Uah Que torta Lo he mandado En coma A su base Joder Como me quita el Loki Bueno el titán Me ha matado En verdad Pero Si me ha matado el titán Que cojones Loki no me ha quitado La mierda Vamos a comprar Algo que me gusta mucho Con Ra Que es el Heedot de Urchin Vámonos Que se ha reventado Al Loki Pero le ha Partió la cabeza Uff Lo ha abierto Un canal Bien 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 Estamos ahora Aflojeando un poquito Pero bueno No pasa nada Hemos petado Al Fenix De la derecha A ver si puedo hacer Yo algún buffito Del red O algo Y necesito seguir Stackeando Porque los stacks Los estoy dejando Muy de banda Y es lo importante Realmente Tengo dos ítems De stack Que cuando los tenga Full Voy a hacer un Cristo Se lo ha hecho Ese tío eso Así que voy a hacer Yo esto Que se lo quede El stack Y yo me voy A ir Mientras salvo No le pegan La hit Ahí para el stack Debería haberse Lo pegado Pero bueno Da igual A ver La verdad Es que el mono Nuestro Ha reventado El suyo Bien reventado Toma torta Muerto también Vaya torta Dios A ver si hay algún buffo Que robar Nope Voy a meterme por aquí A pushar la línea El build de stack Pero yo dos stacks O sea que realmente Él quiere stack Yo también Yos Yos Mierda, mierda, mierda Uf, justito pero bueno No tengo la cura Oh, muere Tengo que vaquear y voy a pillar el teleport este Esto y vamos a comprar ya daño, a saco Y toca finiciar, tenemos 12 segundos por delante para finiciar esto realmente No sé, no sé, si vinieran los compis ya habríamos finiciado Pero está el mono ahí en cuenca GG, buena partida En 5 minutos habíamos reventado la partida Pero en 14 la hemos finiciado Pero bueno, no sé, ha sido una buena partida Considero en general algunos momentos de caos un poquito Pero una buena partida con muchos aciertos de Ra Que es lo que me gusta, acertar los snipe con el Ra Es lo mejor que puede pasar Cuando empiezas a meter todos los ultis Pum, pa, ultis por ahí Y es que aquí dan una burrada, tío Es un puto francotirador que te mete una torta que te desintegra A ver 10k de damage, 13k Yo tampoco he hecho especialmente daño Pero bueno Considero que he hecho una gran partida La mageta que no es el que más ha recibido Parece que le gusta pegarme a mí Pero bueno, lo que hay Es lo que tiene que ser estar ahí delante Pegando, recibiendo cates No, pero bueno Buena partida, sin duda Contra una prima de 3 Así que nada chicos Esto es todo, espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima sigue Hasta luego